En el día de hoy estaremos preparando hígado de pollo al salte, sumamente delicioso con pocas especies pero las ideales para que le den un gusto increíble y claramente unas que otras verduras que le van a dar un toque delicioso. Así que sin nada más que agregar comencemos con esta riquísima receta del día de hoy. Por aquí tengo el hígado de pollo, ya le estuve retirando lo que es la hiel, lo estuve lavando muy bien, también un poco de graso y recuerden es sumamente importante lavar el hígado de pollo con bastante leche, pues la leche va a hacer que le quite el sabor a sangre que él tiene. Una vez dicho esto, ahora sí vamos a comenzar a adobar nuestro hígado de pollo. Como se pueden dar cuenta el hígado de pollo es poco, no es mucho, así que las especies y verduras que le estaré colocando van a ser pocas porque obviamente no le puedo colocar muchas verduras y especies si el hígado es bien poquito. Así que le estaré colocando media cebolla a julie que he cortado, esta cebolla era pequeñita así que la cantidad fue mínima, dos cucharas pequeñas de sazón en polvo, una pizca de picante molido y dos cucharas pequeñas de orégano entero. Y por último y más importante, dos dientes de ajo pequeñito que he majado, ha salido una cucharadita pequeña así que está perfecto. Estaré mezclando muy bien el hígado de pollo y lo vamos a dejar a que repose para que marine muy bien por aproximadamente unos 30 minutos. Una vez pasados los 30 minutos vamos a comenzar a cocinar nuestro hígado de pollo al sartén. En este sartén estuve colocando un chorrito de aceite de oliva, voy a esperar a que esté caliente. Una vez que esté caliente estaremos colocando el hígado de pollo aquí en el sartén. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, lo vamos a estar cocinando siempre a fuego medio y lo vamos a estar rosolando el hígado de pollo por aproximadamente unos 3 a 4 minutos. Pero recuerden siempre mezclarlo muy bien. Es sumamente importante que mientras se vaya rosolando lo estés mezclando para que no se queme. Como ustedes se pueden dar cuenta, a la hora que yo estuve colocando el hígado de pollo mientras voy mezclando, el hígado de pollo va tirando su propia agüita. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que lo hayamos rosolado muy bien por estos 3 a 4 minutos, el fuego lo vamos a estar colocando al mínimo. ¿Para qué? Para que el hígado de pollo se cocine con su propia agua y que nosotros no tengamos que colocarle agua extra. Así que yo voy a dejar que el hígado de pollo en total cocine por aproximadamente unos 30 minutos. Mientras va cocinando claramente vamos a estar viendo. Si vemos que le hace falta un poco más de agua, pues se la tenemos que estar colocando. Ya han pasado unos 25 minutos, ya yo estuve probando el hígado de pollo, así que ya está listo. Yo lo voy a estar retirando del sartén, la verdad es que tiene un sabor delicioso, a mí la verdad es que me encantó. Y como se pueden dar cuenta, él todavía tiene un poquito de agüita. Esta agüita pues fue el mismo que la estuvo generando mientras estuvo cocinando. Yo no le estuve agregando agua extra. Igualmente no voy a dejar que se seque del todo, ya que yo estaré acompañando el hígado de pollo con un poco de yuca. Así que en este plato estuve colocando unos pedacitos de yuca. Por la parte de arriba vamos a estar colocando un poco del hígado de pollo y un poco de la salsita. Porque claro, ustedes saben que la yuca es seca. Así que nada, yo voy a dejar esta receta hasta aquí. Usted colóquenme aquí abajo en los comentarios qué le pareció. A mí la verdad es que me encantó el hígado de pollo, así con pocos ingredientes en el sartén, sin salsa de tomate y sin tantas especies. La verdad es que ha tenido un sabor increíble. A mí la verdad es que me encantó, ha quedado sumamente delicioso. Y nada, yo voy a dejar esta receta hasta aquí. Cualquier duda o pregunta que tengan, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Y recuerden apoyar los videos con un buen me gusta, un compartir, dejarme tu opinión en los comentarios y suscribirse. Hasta la próxima.